¡Hola Pixellers! Hoy vamos a dibujar a Luigi. Para este dibujo vamos a necesitar lápiz de color negro, verde, café, rosado o naranjo claro y azul. Este dibujo tiene 30 cuadros de alto y 16 de ancho. Vamos a comenzar trazando 6 cuadrados en horizontal con lápiz de color negro. Abajo a la derecha 1, abajo a la derecha 3 en vertical, abajo a la derecha 1, abajo a la derecha 3 en vertical, Abajo a la izquierda 2 en horizontal Abajo a la izquierda 3 en vertical Abajo a la derecha 1 Abajo a la derecha 1 nuevamente Abajo a la derecha 3 en vertical Abajo a la izquierda 2 en horizontal Estos 7 en vertical Abajo a la izquierda 1 Abajo a la izquierda 3 en horizontal Abajo a la izquierda 1 Abajo a la derecha 3 en horizontal Abajo a la derecha 3 en horizontal Abajo a la derecha 1 Abajo a la derecha 1 Abajo a la derecha 3 en horizontal Abajo a la derecha 2 en horizontal Abajo a la derecha 2 en horizontal Abajo a la derecha 2 en horizontal Abajo a la derecha 1 Abajo a la derecha 2 en horizontal A la altura del último cuadrado a la izquierda hacemos 3 en vertical. A la izquierda hacemos estos 4 en horizontal. Hacemos estos 3 en horizontal. Arriba hacemos 2 en vertical. Arriba a la derecha 3 en horizontal. Abajo a la derecha 1. Hacemos estos 3 en vertical. Arriba a la derecha 4 en vertical. Arriba a la derecha 1. Arriba a la derecha 2 en vertical. Abajo a la derecha 2 en vertical. Abajo a la derecha 1. Hacemos estos 5 en vertical. Abajo a la derecha 1. 1. Hacemos estos 5 en vertical. Abajo a la derecha 1. Hacemos estos 3 en horizontal. Arriba a la izquierda hacemos 2 en vertical. De esta línea contamos 4 hacia arriba y hacemos 5 en horizontal. Acá hacemos estos 2 en horizontal. Acá 1. Acá hacemos estos 3 en horizontal. Acá 1. Desde acá contamos 1 hacia arriba, 1 hacia la izquierda y arriba hacemos 2 en vertical. Nos saltamos 2 líneas a la izquierda y hacemos 2 en vertical. Acá hacemos 6 en horizontal. Arriba hacemos 5 en horizontal. Hacemos estas 2 en vertical. A la derecha hacemos estos 3 en vertical. Acá hacemos 1. Abajo a la izquierda 1. Abajo a la izquierda 3 en vertical. 4 en vertical. Acá a la izquierda 4 en vertical. Hacemos estos 2 en vertical. Abajo a la derecha 1. Abajo a la izquierda 9 en vertical. Abajo a la derecha 1. Contamos 4 hacia abajo y a la derecha 2 en horizontal. Acá hacemos 1. Arriba a la izquierda 1. Y pintamos. Gracias a alumnos IUDYUP, Sofía Melo y Luigi Games por habernos pedido el dibujo del día de hoy. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que pases a ser inmediatamente parte del Club Pixeles. Con el lápiz verde vamos a pintar la parte del gorro y la ropa. Ahora con el lápiz de color azul vamos a marcar este cuadrado. Estos 2 en horizontal. Estos 3 en vertical. A la derecha 3 en horizontal. Arriba estos 2 en vertical. A la derecha marcamos estos 3 en vertical. Acá uno. Esto es para delimitar la parte de los botones. Y marcamos estos 3 y pintamos. Con el lápiz café pintamos los zapatos. Y ahora solamente nos queda pintar la cara. Y así nos queda nuestro dibujo del día de hoy. Si les gustó no olviden apoyar este video con un super like. Y comentarme acá abajito que otro video quieren en el canal. Muchas gracias por estar acá nuevamente apoyando a su canal Pixelados. Nos vemos la próxima amigos. Chau chau.